Música El cóndor va pasando, cerca de los Andes El cóndor va pasando, cerca de los Andes Sembrando en corazones la humildad Dejando una fuerza por la unión Sembrando en corazones la humildad Dejando una fuerza por la unión Música Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella El cóndor va pasando Cerca de los Andes El cóndor va pasando Cerca de los Andes Sembrando en corazones la humildad Dejando una fuerza por la unión Sembrando en corazones la humildad Dejando una fuerza por la unión Dejando una fuerza por la unión Heia, 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 heia Heia, heia, heia Heia, heia, heia Heia, heia, heia Heia, heia Música El cóndor va pasando, cerca de los andes El cóndor va pasando, cerca de los andes Sembrando en corazones la humildad Dejando una fuerza por la unión Sembrando en corazones la humildad Dejando una fuerza por la unión Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video